Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulces, no, papá No me engañes, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulces, no, papá No me engañes, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulces, no, papá No me engañes, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Da coelos Abre la boca The event That需要 Gracias.